Informa Noticiero Nacional, de acuerdo con la información suministrada por Radio Colón, a las 20.30 sobre un total de 181 mesas escrutadas en toda la provincia de San Juan, en las que votaron 32.514 personas, se adjudica extraoficialmente una pequeña ventaja a favor del bloquismo. Las cifras son las siguientes. Bloquismo, 10.001 votos. Unión Cívica Radical, 9.768 votos. Frente Justicialista, 9.248 votos. Movimiento de Integración y Desarrollo, 2.194 votos. Partido de Centro, 1.303 votos. La Gerencia de Noticias de ATC seguirá informando acerca de las elecciones gubernamentales en San Juan. Informó Noticiero Nacional.